Resulta que en mi cuenta de Instagram, en mis historias puse el sticker de preguntas y les dije cuéntenme qué story times les gustaría que les contara, valga la redundancia y muchos dijeron hashtag de feminismo, el momento exacto en el que empecé a ser feminista Cuando salí del closet de las feministas, qué pasó ahí, cuéntanos toda esa historia Pues aquí estamos amics, les voy a contar el momento en que empecé la deconstrucción Una vez yo estaba haciendo un video de preguntas y respuestas para mi canal de YouTube y me preguntaron qué opinas del feminismo Yo contesté como una persona totalmente inexperta, como una persona totalmente ignorante del tema y sobre todo respondiendo cómo respondían los hombres que estaban a mi alrededor en ese momento Dije lo siguiente, no sé dónde está ese video, pero si lo llego a encontrar aquí lo verán Y dije, ay no, yo no soy como una de esas feminazis ¿Qué? ¿Feminazis? Hoy en día sabemos que eso es un término súper peyorativo que no está bien Pues yo no tenía ni idea del tema, entonces a mí me escribieron como No puedo creer que una comunicadora social como tú está diciendo feminazi Y yo como que me quedé ahí, o sea, eso fue el momento en que quedó eso aquí Marcado en mi cabeza como, ¿qué pasó? O sea, ¿yo qué dije? No lo entiendo Y pues también tenía malas personas a mi lado Que me dijeron como, ay no, es que hay muchas mujeres súper radicales Que creen que odian a los hombres y no sé qué Y yo me dejé llevar por esas bobadas y dejó el tema ahí Pero yo sentía que habían cosas de las chicas que no permitía que les sucedieran Y de ahí ya empieza la deconstrucción porque la mayoría de mujeres pensamos así y sentimos eso Número uno, odiamos el acoso callejero Entonces yo soy de las que le dicen algo en la calle y si se siente a salvo para contestar Contesta, pero contesta con todas las de la ley O sea, yo voy diciendo, ¿qué le pasa? Mentira, pero sí soy un poquito así Me gusta mucho hacer escarnio público porque los acosadores les hace así, les da pánico Entonces por eso digo, si ustedes piensan hacer eso Lo mejor es que haya mucha gente a su alrededor No lo hagan como en un callejón oscuro No lo hagan donde ustedes se sientan inseguras Pero sobre todo si hay mucha gente, maravilloso Porque ustedes hacen un escándalo y la gente a veces se queda mirando O a veces también se puede meter Pero el caso es que yo hago eso Y esa era una de las cosas que yo odiaba que le pasaran a las mujeres Otra cosa que odiaba que nos pasara Era la competencia entre mujeres Esto es algo que a mí me ha afectado un montón En mi Instagram TV, cuando apenas estaba llegando Instagram TV a Instagram Yo hice un video hablando de lo que pensaban los hombres Cuando se vestían igual y lo que pensaban las mujeres Entonces justo pasó que mi ex novio se vistió con una camiseta negra y un jean Básico Y fuimos a un evento de Mundo Aventura Donde había otro amigo mío Y ese amigo mío tenía una camiseta negra y un jean Estaban literal vestidos igual Y ellos les dio mucha risa Y se divirtieron como ¡Qué chistoso! ¡Tomemonos una foto! Y tales Y eso me causó mucha curiosidad Porque tenía una amiga Que una vez nos montamos en el bus Y había una chica que tenía el mismo abrigo Y fue como ¡No puede ser! ¡Tiene el mismo abrigo! Y de hecho también se hacen muchos chistes al respecto Que no, que esa vieja tiene el mismo vestido que yo en la graduación ¡El caos! ¡No puede ser! ¿Qué es esto? Y a mí eso me causaba mucho Como que me confrontaba mucho Porque yo decía Pues parece que chimba Que alguien más tenga el mismo estilo que tú Y decir como ¡Oye! ¡Qué bacano! Que esa otra persona se vista igual que yo Porque tener esa competencia Y es que nosotras nos enseñaron a ser siempre perfectas A las mujeres nos enseñaron a que tenemos que sobresalir de las otras Que siempre tenemos que mejorarnos Y que tenemos que ser la mejor forma de estar muy bien en el mundo Es opacando a otras mujeres Y es que la misoginia tiene muchas formas de esconderse Yo hacía ese tipo de videos Tenía un canal que se llamaba El Poder de las Mujeres Hablando de cómo dos mujeres podrían ser amigas Curiosamente esa amiga ya no es mi amiga Pero de eso era De hecho también Una de las cosas que yo decía Sin ningún conocimiento Algo muy empírico Era que nos gustaba mostrar Que a las mujeres les gustaban Cosas que normalmente no las consideraban femeninas Como el fútbol o los videojuegos Y ya Yo ya era Digamos que yo ya era un poquito feminista Sin saberlo Pero también era full machista O sea yo los puedo decir aquí Como que no tenemos que odiarnos Pero anteriormente Yo era de las que despotricaba Súper terriblemente a las mujeres También era de la típica persona que creía Que en una infidelidad La culpable mayor era la vieja Y no el tipo Otro día hablaremos de ese tema Porque seguramente ustedes en los comentarios Tendrán muchas cosas que opinar de ello En fin Ahí quedó el tema ¿no? Por ese tipo de videos Muchas personas también empezaron a conocerme Y también empezaron a ser afines A estos mensajes que yo predicaba en mis redes sociales Yo tengo un segundo canal Que se llama Vibro con el libro Como su nombre lo indica Hablo de libros Si me quieren seguir Algún día volveré allá Pero de todas formas Tengo unos videos súper bacanos Hablando de libros Y entonces Varias editoriales Me enviaban sus libros Y empezaron a enviarme Libros de feminismo Pero no tenían El nombre de feminismo Pero se sabía Que hablaban de esos temas Recuerdo mucho que el libro Que más llegó a mi vida Con este enfoque Se llama Tirar y vivir sin culpa De María del Mar Ramón Wow Increíble O sea este libro A mí me dejó muy choqueada Llegó a mi vida Pero quedó ahí como Ah sí X X Bueno Para esa misma época Como me estaban interesando Tanto los temas Que tenían que ver con las mujeres Empecé a ver documentales De feminismo en Netflix Y hay unos muy muy dolorosos De la forma en que tratan a las mujeres Y de cómo Las sufragistas Lucharon Por nosotras Para que pudiéramos votar Y luego también Habían otras que salieron a la calle Y vi Eso Eso está tan marcado en mi cabeza De cómo muchas mujeres Decían como Esas señoras están locas Yo quiero ser ama de casa Me encanta ser ama de casa No entiendo por qué están allá Diciendo que nosotras Deberíamos tener libertades No sé qué Yo ya tengo todas las libertades Muy parecido a lo que pasa hoy en día ¿Verdad? Y eso a mí me ha llegado un montón Y verlas como les pegaban O ver todas esas cosas Me dolía muchísimo Y entendí que Yo me preocupaba mucho Por mujeres Me preocupaba mucho Por las personas De mi mismo género Así que una amiga mía Que se llama Alejandra Arango Que de hecho Fue la persona que apareció En el debate de Kika Del aborto Alejandra Ella sí es full feminista Sabe mucho Sobre equidad de género Y ella empezó a contarme Su historia Sobre cosas de su vida personal Y le metía mucho El tema de género Y yo le decía ¿Y entonces qué pasaba? ¿Y por qué pasa esto? Y no sé qué Y yo le hacía como un montón de preguntas Porque estaba muy interesada Con los temas Y de pronto Me doy cuenta Que la vida Empieza a acercarte Cada vez más A los temas Constantemente Te empiezan a llegar Cositas 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 Pero tú a veces Pero tú a veces No logras Encajar Todas las piezas Les estoy contando Un poco en desorden Cómo la vida Me estaba mostrando Que este era el camino Pero yo aún No lo veía En el 2019 Fue cuando conocí Alejandra Arango Más a fondo Y empecé a trabajar En donde actualmente trabajo Y allá Tenía ese libro De tirar y vivir Sin culpa Y una amiga Del trabajo Me dijo Wow Qué libro tan chévere ¿Me lo prestas? Y yo Sí No le vi ningún problema Ella lo leyó En el trabajo Lo leía varias veces Y lo terminó Y me dijo Qué libro tan chévere Me encantó Me sentí súper identificada No sé qué Y yo ¿De qué hablas? ¿Por qué te sentiste Identificada? No entiendo Y me dijo No, es que en este libro Hablan sobre cómo Nosotras las mujeres Fingimos constantemente Pero cuando descubrimos Nuestro propio amor Propio Valgan todas las redundancias ¿Sí me entienden? A lo que me estoy refiriendo No lo puedo decir En YouTube Porque me censuran Cuando descubrí eso Se da cuenta Que todas sus anteriores Relaciones habían sido Unas cosas muy fingidas Todo estaba mal Y eso me pareció como Oye Eso también Me pasa a mí Porque yo siento Que yo nunca he llegado ¿Saben? Yo quiero leer este libro Esa fue solo una pequeña parte Pero también Las primeras hojas del libro Hablaban mucho Sobre el cuerpo De cómo Tu familia Constantemente Te está criticando Y de cómo Ella tuvo Muchos trastornos Alimenticios Para poder Encajar En la sociedad Y en los estereotipos Y hacer feliz A un montón de gente Que nada que ver Pero no ser feliz Ella misma Porque como lo digo Tenía sus trastornos Alimenticios Para poder ser fit Ser delgada Y cuando lograba Sus objetivos La gente la amaba Y la avalaba Pero cuando de pronto Subía de peso Entonces la gente Otra vez la odiaba Y eso era tenaz Porque ahí nos estamos Dando cuenta Cómo empezamos A cambiar Por la gente Y no por uno ¡Horror! ¡Horror! De eso traté Ese libro Y más Y me di cuenta Que ese libro Era un libro feminista Y desde entonces Empecé Ya O sea Esto me encanta Me está encantando Mucho esto Pero aún No me llamaba Feminista Porque es que La connotación Negativa En el mundo entero Bueno Ni tanto en el mundo entero Pero sí sigue siendo Una connotación negativa O sea Hay muchísima Misoginia De parte de las mujeres De parte de los hombres Asustadísimos Con mujeres que Empiezan a tener poder Sobre ellas mismas Y sobre la vida Entonces se asustan Y empiezan a odiar El feminismo Y yo Tenía miedo De que la gente Me odiara Así que yo no decía Que era una feminista Así empezó Mi camino Yo ya me consideraba Un poquito feminista Pero oculta O sea Yo no le decía A todo el mundo Que lo era Y empecé a leer Poquito a poquito Libritos Así como por encima Me acuerdo que también Me llegó un libro De Amiga Date cuenta De Plaqueta y Andonela Aquí quiero hacer Un paréntesis importante Que es necesario Que nosotras Y nosotres Y nosotros Leamos los libros Varias veces Yo ese libro Lo leí Me parece que En el 2018 Y me gustó Pero Todavía era Muy cerrada En muchas cosas Entonces no entendía Mensajes Por ejemplo Mi ex novio De esa época Odiaba el lenguaje Inclusivo Entonces como yo Pensaba como él Pensaba Pues yo también Odiaba el lenguaje Inclusivo Y yo leía el libro Y era como Ay ¿Por qué tienen que poner X? Ay ¿Por qué tienen que hablar Con eso de amigues? ¿Qué es eso? Pero Hoy lo entiendo Entonces Yo ya volví A releer el libro De hecho Siento que es un libro Tan necesario Quiero que mi hija Lo lea Porque habla de Todos los temas Necesarios Para una mujer Entonces Yo ya sabía Ciertos temas Después de ese libro Y los libros Que me llegaban Ya sabía ciertos temitas Que hablaba en redes sociales Pero nada A profundidad De hecho Hoy sé Que existen Los feminismos Porque no hay Un solo feminismo Sino hay varios Porque cada contexto De las mujeres Son distintos Mi feminismo No es el mismo feminismo De una mujer En Medio Oriente Y mi ideología Y mis privilegios Me llevan a tener Un pensamiento distinto Al de una mujer En la ruralidad O en la periferia De nuestra ciudad Pero en ese entonces Yo no era consciente De eso Y el privilegio Por supuesto Que nublaba Totalmente Mi empatía Entonces Yo tenía un feminismo Muy liberal Puede que hoy en día Todavía Muchas otras feministas Consideren Que yo soy Muy liberal Es decir Muy blanquito Un feminismo Muy rosadito Muy por encima Por favor No hagan un feministómetro Feministómetro ¿Qué significa Un medidor de feministas? ¿Quién es más feminista Que otra? No hagamos eso Lo importante Es que la información Se lleve Empecemos a lograr Que muchas otras mujeres Se apropien De estas ideologías Y de estos temas Para que se acerquen más A un pensamiento De libertad Y pues cuando yo Empecé a hacer Este tipo de videos Recibí muchas críticas Empecé a perder Muchos seguidores Por lo menos Perdí unos 30.000 Seguidores Y eso es Mucho Eso es mucho Para mí Yo estaba a punto De llegar como a 100.000 Seguidores Y Se fue todo Pero yo seguía insistiendo De que por aquí Era el camino Que esto me apasionaba Mucho Pero todavía Me hacían falta Más herramientas Porque recuerdo También Que tengo un amigo Que se llama Miguel Que una vez En pasto Él estaba haciéndole Una crítica A un cuentero Y le dijo Tú estás Manteniendo Una ideología Muy negativa Respecto a las mujeres Como si fueran Una propiedad En esa historia Puede que sea Muy vieja O lo que sea Y que sea muy buena Pero tú sigues Manteniendo Un pacto patriarcal Y decía Todas estas Palabras Que yo no entendía Pero que a mí me resonaban Pero tenía El ex novio Que se burlaba De todo eso Entonces Hacíamos chistes internos Como El heteropatriarcado La heteronorma Amigos Amigas Amigues En los chistes Se ve realmente Como tú piensas Los chistes Misóginos No son humor negro Todo esto Se los cuento Porque son Los inicios De cómo Empecé a ser feminista Pero todavía No seguía Cuentas de feministas Todavía No tenía Tanto conocimiento Hasta que llega El año Ah bueno Antes de que llegue El 2020 En el mismo 2019 O sea siento que El haber ido a trabajar Donde estoy trabajando Fue una lucida anterior Y una lucida después O sea En ese lugar Pasaron demasiadas cosas En ese lugar Me volví feminista Conocí a mi terapeuta Conocí a Tian Rodríguez Que es quien me ayuda Con mis finanzas personales Con toda su academia En finanzas Conocí al papá De mi hija O sea Todo pasó En ese lugar En ese lugar Es lo más grandioso De mi vida Entonces ahí En ese lugar Se llevó a cabo Un evento de profamilia Con unos chicos Que se llama Influencex Donde varios Influenciadores De profamilia Pues hablaban de cosas Sobre derechos sexuales Y reproductivos Hacían videos Y pues en este lugar Tenían todos los equipos Para que pudieran Grabar sus videos Y ahí conocí A Diego Y a Daniela En redes sociales Ella activismo Me encanta su contenido La conocí a ella Y a él Y ellos Cambiaron aún más Mi perspectiva Sobre el tema Porque ellos Ellos fueron Las primeras personas En contarme Que una interrupción Voluntaria del embarazo No tenía que hacerse De manera clandestina Porque recuerdo Que fuimos a comer A creps Y Diego me pregunta Bueno y si tú quedas Embarazada ¿Qué harías? Y yo le diría No pues yo creo Que abortaría En esa época Ese era mi pensamiento Y le diría Y me dijo ¿Y cómo lo harías? Y yo le dije No pues yo iría A tal lugar A conseguir Talas pastillas Y él me dijo No es que el aborto En Colombia Es legal Bajo tres causales Y yo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué exceso de causales? O sea Si ustedes Si ustedes no son Nada cercanos A estos términos Para ustedes Va a ser como ¿De qué coño Me estás hablando? Entonces me muestran Un video Y empezamos a saber Del tema Y ellos son los primeros En abrirme los ojos Y para el 2020 En plena pandemia Daniela Abre las convocatorias Y abre las puertas Para una escuela De activismo Es cuando yo Académicamente Ya empiezo A estudiar Sobre este tema Ya no son solo libros Sino ahora sí Empiezo a estudiar E investigar Sobre estos temas Que tanto han causado Impresiones en mí Se llama Reveladas Su escuela De activismo Para personas jóvenes E increíble O sea Yo me sentía Maravillada De hecho por acá Todavía tengo el cuaderno Donde anotaba Todo lo que veíamos Para mí Estas clases Eran full importantes Las tenía en mi calendario Yo no podía faltar Porque aprendía mucho Aprendí los términos básicos Machismo Feminismo Patriarcado Misoginia Heteronormatividad Sexismo Cosificación Todos los temas De aborto Mejor dicho Lo básico Lo aprendí ahí Ella nos enviaba También documentos Porque para esto Hay que leer Y leer mucho Hay que informarse Demasiado Y constantemente Estás en aprendizaje Entendí Que son los feminismos Maravilloso Y ahí empecé A entender Tantas cosas O sea Estoy tan agradecida Con Reveladas Con Daniela Porque me ayudaron Mucho Para mi activismo Y ahí empecé A hacer más contenido En redes sociales Sobre todo en TikTok Ahí es cuando Llegué al lado De los fifas Los fifas Es un término Que se utiliza Para hablar De esos hombres Machirulos Así Con masculinidad Tóxica Y masculinidad Frágil De los que golpean En las paredes Cuando se ponen bravos A veces yo soy Un poquito fifa Soy muy impulsiva Pero estos manes Son otro nivel Llegué a ese lado Y empezaron a insultarme Montones Empezaron a hablarme Súper feo Y empezaron a hacerme Todos esos típicos Comentarios de Hazme un sándwich Ve a la cocina Ve a lavar platos Ve a lavar ropa Como si eso Fueran insultos Pero yo Firme En ese momento Así me sentí Un poquito mal Me dio muy duro Pero yo seguía Firme Convencida Y también Me ayudaron Un montón Esos comentarios Porque habían Muchas cosas Que yo no sabía Contestar Me preguntaban Cosas que en ese Entonces desconocía Por ejemplo Ay sí Y por qué no van A la guerra Las mujeres Y yo No sabía Qué contestar ¿Saben? De hecho Si ustedes quieren Pueden dejarme En los comentarios Preguntas que tengan Así como Sobre feminismo Y los podemos aquí Contestar En otro video Claro Como yo ya era Tan constante Con mi contenido En redes sociales Empecé a tener Más seguidoras Que eran afines A estos temas Y eso me llenaba Mucho el corazón De hecho Las amo Las amo A todas ustedes Y también Los amo Los chicos Que llegaron Por mi activismo En redes sociales Sobre feminismo Y equidad de género Me encantan Y también Por los de maternidad Una seguidora Me mandó Una publicación De algo que se llama Creadoras Camp De hecho También los invito Y las invito A que los sigan Porque hacen Unas cosas Ya les cuento Me mandó La invitación De que estaban Abriendo una convocatoria A nivel regional Es decir A nivel latinoamericano De personas no binarias Mujeres trans Estaban abriendo Una convocatoria Muy grande Para todas Esas feministas Activistas En redes sociales Que hacen Contenido digital Sobre feminismo Que hiciéramos Un video Hablando sobre Cómo le diríamos A un adolescente O cómo hablaríamos Del tema De embarazo En adolescente Y de hecho Cuando ya me lo publicó Cuando ya me mandó La foto Me dijo Ay mira Esto te puede interesar De pronto puedes participar Y yo Ok gracias Cuando leí Los términos Y condiciones Pues dije Yo podría participar Que iban a ganar Las personas Iban a tener Dos semanas Intensivas Aprendiendo Sobre feminismo Y aprendiendo Sobre cómo compartir Esa información En redes sociales También nos iban a enseñar Cosas de redes sociales Todo lo que tenía que ver Con redes sociales Y eso Me emocionó mucho Y faltaban como Cinco o cuatro días Para que se acabara El concurso Y yo De una Esa misma tarde Me acicalé Y empecé A grabar un video Hablando sobre el tema Hice mi libretico Y todo Lo mandé De verdad Tenía tantas ganas De ganar Porque había personas Tan increíbles Ahí que yo admiraba Catalina Ruiz Navarro Ita María Fat Pandora Plaqueta Y Andonela Las que les conté Del libro De Amiga Date Cuenta Y otras chicas más Laura Ubaté No yo estaba Que no cabía De la felicidad Yo era como Ojalá pueda ganar Justo el día Que me enteré Que había ganado Para estar En esta convocatoria Con estas personas Maravillosas Con todas estas mujeres Increíbles Me estaban Tindurando el pelo Y creo Tener el video Si lo tengo Lo harán Si no Pues no está El video En el que justo Me llegó el correo Diciéndome Que había ganado Yo me puse a llorar Estaba demasiado feliz Las elecciones fueron Mucha gente Y Lucía Beltrán De Colombia Y de hecho Próximamente tendrán Noticias de Creadoras Cam Conmigo otra vez El caso es que El 2020 Fue muy revelador En mi vida Porque ahí es donde Empecé a tener Academia real Y todavía falta Todavía falta Un montón Espero poder seguir Teniendo la oportunidad De estar En este tipo De proyectos Y de este tipo De estímulos Que en verdad Nutren mi conocimiento Respecto al tema Aprendí mucho Sobre aborto Gracias a Creadoras Cam Al final También ganamos Una beca En donde tuvimos La oportunidad De hacer un proyecto Y el mío Fue Agárrate la falda Aquí van a ver Pedacitos del videoclip Por si todavía No la tienen No lo han escuchado Por favor Vayan y mírenlo Está en todas Mis redes sociales En todas las plataformas De música Pueden escuchar la canción En el 2021 Es decir El año pasado Hicimos la canción De aborto De la interrupción Voluntaria Del embarazo Se llama Mi causa justa Yo no soy delincuente Yo no soy criminal Mi causa justa Es la libertad Yo no soy delincuente Yo no soy criminal Aborto seguro Queremos ya El aborto voluntario No nos hace criminales Verdaderos criminales Quieres violar libertades Escogernos un pecado Ni tampoco un delito Libre decido Libre decido Me he informado Me he informado muchísimo Sobre aborto Y estoy muy feliz Porque actualmente En Colombia Ya es legal Hasta la semana 24 Sin ninguna causal Y después bajo las tres causales Es maravilloso Para mí el feminismo Es un cambio de vida También es una ideología Totalmente distinta Y es cuando Empiezas a notar Tu mundo distinto Desde que te pones Las gafas Del feminismo Te pica la arañita Del feminismo Automáticamente Tu mundo Cambia Empiezas a notar La cantidad de opresiones A las que nos hemos visto Expuestas Empiezas a entender ¿Por qué yo tengo que Lavar la losa Y mi hermano no? ¿Por qué yo tengo que Servirle primero a mi papá Y nosotras después? ¿Por qué en clase El profesor me estereotipa? ¿Por qué en clase El profesor dice Es que las niñas Esto y los niños Lo otro? ¿Por qué en televisión No vemos tanta diversidad? ¿Por qué en la política Hay más hombres Que mujeres? Aparte El feminismo No solamente Tiene que ver Con temas de Equidad de género También tiene mucho Que ver con Clasismo Racismo Xenofobia Homofobia Derechos humanos Derechos sexuales Y derechos reproductivos El feminismo abarca Muchos conocimientos Y aunque propiamente La lucha Es para que Históricamente A las mujeres Se nos dé un lugar Ya no seamos Unas ciudadanas De segunda También toca Esos otros temas En sus feminismos Porque hay muchos Ya no solamente Es feminismo liberal Feminismo radical No Hoy en día Hablamos de muchos Tipos de feminismos Ecofeminismo Anarcofeministas Lesbofeministas Feminismo intersexual De la igualdad De la diferencia Separatistas Uno muy interesante Que también son Las abolicionistas Para esto Les recomiendo Varias lecturas Como el libro De Catalina Ruiz Navarro Es que yo La admiro demasiado Es Las mujeres que luchan Se encuentran Es un libro así Pero es una biblia Y es que Como lo dije también aquí El feminismo mío Es muy diferente Al feminismo de otra mujer Porque las cosas Que yo he vivido Son muy distintas A las de otras mujeres Podemos hablarlos Pero no hay que apropiarnos De las luchas Sinceramente creo que Ser feminista Es algo maravilloso Que te ayuda a empoderarte Pero para poder tomar Decisiones por ti No por alguien más Y que esas decisiones También puedan hacer Acción política Para romper con este Desequilibrio estructural Este sistema En el que vivimos Tiene muchas fallas Y nosotras Juntas Podemos cambiar Este mundo Espero les haya gustado Mucho este story time Nos vemos en un próximo video No olviden seguirme En todas mis redes sociales Como Arroba la mona Soy yo Y chao Chaito Chao Tengan lindos Y maravillosos días Vamos No olviden de suscribirse No olviden de suscribirse No olviden de suscribirse No olviden de suscribirse No olviden de suscribirse